¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya perdiste fe, entendiste ganaste las dos, cumpete ayer Pero todavía tienes que falta una, y yo voy por la tres Hablas de KID��, dime que merga quieres ¿Quieres mi respeto? Pues no te lo mereces Ya hables de trofeos y de estos meesteres Solamente habla de lo solo que te sientes Dime que prefieres, ¿Quieres el CAIM de antes? Pues ese CAIM se muere El CAIM de hoy ya nada siente Así que haz algo que me haga sentir diferente Nadie me hace sentir diferente por este protagonista Pero todos estamos igual si lo analizas ¿Tú qué vas a saber de la vida y las fundizas? Si no te han pedido una foto y fingiste la sonrisa Yo sé que tú jamás vas a ver lo que avisa Más allá de traer que tramitar una visa Si hablo de los pinches torneos analiza Es porque lo que costó no es la pincha verdiza ¿Tú qué vas a saber de los pinches, bebés y de brazos? Si de todos modos dices que no me hables ¿Tú qué vas a ser mi padre? Si tú no has fingido un orgasmo para no dormirte en la calle Te dejo carnal, no hables de sufrimiento contra dicha grapa acá Este caín sí que es letal Voy a hacer un paro cardíaco con el cor en la paná ¿Qué aún no tiraste? No sé si lo notaste Maná porque caíste, pero antes me encantaste No he fingido orgasmo para no dormir en la calle El vago te compite, el río cobija aquí en el calle Yo sé que no soy nada para hablarme de este valle Él quiere hablar de calle, 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 que se trague Ustedes no traen nada, es normal que los dañen Si aparece alguien de verdad, es normal que se bañen De todos modos no lo entiendes Yo tengo varios peneceres Es más cómodo dormir en un cartón Que fingir hablar con alguien que no quiere Estas pasas no son para mí, ¿no? Quieres tener si más, la alianza no es verdadera Así que oye, engáñame y vete de aquí Y te estrapas Ves que no tienes L Ver seguramente que Ekaim no lo mueve Es más fácil dormir en cartón que con alguien que no quiere Pero respeten tus casas Y ya son tus mujeres Si me quiere hablar seguro que es de buena piel Yo te digo de mujeres porque no crees en la fe Por tu trate mejor caro, siempre andamos de a fe Tenemos as que te rizcas en tu alito, ¿qué hará ver? ¡Tiempo! Un aplauso para estos dos cabrones Para dentro del doble tempo Montes, llena los jueces ¡Ey! ¡Ey! Ese es el aplauso para estos dos cabrones ¡Batallón, papá! ¡Batallón! ¡Abre la batería para mí! ¡Fuerza! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Red Walk! ¡Un aplauso para Ekaim!